Bienvenidos a una nueva edición de Inacal TV, donde le brindamos la información sobre la cultura de la calidad y los beneficios que nos ofrece el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, acreditación y metrología. Desde hace 15 años, el Perú forma parte de la campaña ambiental más grande y mediática en nuestra historia. La Hora del Planeta, que busca revertir la pérdida de la naturaleza y reducir el cambio climático en todo el mundo. Por eso, este 23 de marzo, dale una hora de tu tiempo al planeta y cuidemos el medio ambiente. Sincroniza tu reloj con la Hora Oficial del Perú ingresando a nuestra página web www.gob.p.inacal porque la Hora Oficial del Perú la brinda el Inacal. Súmate a esta gran iniciativa desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche. Apaga las luces y sea un peruano de calidad comprometido con el cuidado del medio ambiente. En el Día Mundial del Consumidor, el Instituto Nacional de Calidad Inacal participó en la Feria de Derechos del Consumidor con el propósito de atender las necesidades de los usuarios de manera eficiente. En la Feria, especialistas del Inacal brindaron información a los ciudadanos sobre la importancia de exigir productos y servicios seguros, inocuos y de calidad a través del uso de normas técnicas peruanas que proporcionan especificaciones de cómo deberían identificar y tener en cuenta las necesidades de los clientes para una mayor confianza y satisfacción. Esta iniciativa fue organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República junto a organismos reguladores de los servicios públicos con la finalidad de dar a conocer a los usuarios sobre sus derechos, además de atender sus reclamos y quejas. La feria se realizó en la Plaza Bolívar. Las etiquetas de las prendas de vestir contienen una serie de símbolos que nos ayudan a dar un tratamiento especial para mantener su adecuada conservación. A continuación te brindamos algunas recomendaciones sobre las simbologías para el planchado. ¡Veamos! Antes de planchar una prenda de vestir es muy importante que revise la etiqueta, donde encontrarán las indicaciones para poder preservarla de la mejor manera. Este es el símbolo que corresponde al planchado. Conozca sus variantes. La plancha marcada con un aspa indica que la prenda no puede ser planchada. Asimismo, el símbolo de una plancha con un punto indica que el planchado debe ser a una temperatura máxima de 110 grados centígrados y advierte que el planchado a vapor puede causar daño irreversible a la prenda. Si la imagen lleva dos puntos en su interior, quiere decir que el planchado debe hacerse a una temperatura máxima de 150 grados centígrados, con o sin vapor. Igualmente, si son tres puntos, el planchado debe realizarse a una temperatura máxima de 200 grados centígrados, con o sin vapor. No olvide estas recomendaciones para cuidar de la mejor manera sus prendas durante el planchado. Recuerda que el INACAL cuenta con más de 5.000 normas técnicas peruanas que promueven la calidad en los productos y servicios del país. Visítanos en el Centro de Información y Documentación del INACAL en Calle Las Camelias, 817 San Isidro, de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Y las 24 horas del día a través de nuestra sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.p.inacal o a través del código QR que aparece en su pantalla. Gracias por habernos acompañado en una edición más de INACAL TV y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.